Besémonos, como antes nos besábamos Acariciémonos, como antes nos acariciábamos Y deja que mis manos por tu cuerpo se desvejecen Besémonos, como antes nos besábamos Acariciémonos, como antes nos acariciábamos Y deja que mis manos por tu cuerpo se desvejecen Deja que esta noche besémonos, como antes nos besábamos Acariciémonos, como antes nos acariciábamos Y deja que mis manos por tu cuerpo se deslicen Deja que esta noche besémonos, como antes nos besábamos Acariciémonos, como antes nos acariciábamos Y deja que mis manos por tu cuerpo se deslicen Deja que esta noche besémonos, como antes nos besábamos Acariciémonos, como antes nos acariciábamos Y deja que mis manos por tu cuerpo se deslicen Deja que esta noche besémonos, como antes nos besábamos Acariciémonos, como antes nos acariciábamos Y deja que mis manos por tu cuerpo se deslicen Deja que esta noche besémonos, como antes nos besábamos Acariciémonos, como antes nos acariciábamos Y deja que mis manos por tu cuerpo se deslicen Deja que esta noche besémonos, como antes nos besábamos Acariciémonos, como antes nos acariciábamos Y deja que mis manos por tu cuerpo se deslicen Deja que esta noche besémonos, como antes nos besábamos Acariciémonos, como antes nos acariciábamos Y deja que mis manos por tu cuerpo se deslicen Deja que esta noche besémonos, como antes nos besábamos Acariciémonos, como antes nos acariciábamos Y deja que mis manos por tu cuerpo se deslicen Deja que esta noche besémonos, como antes nos besábamos Acariciémonos, como antes nos acariciábamos Y deja que mis manos por tu cuerpo se deslicen Deja que esta noche besémonos, como antes nos acariciábamos